Y se habla constantemente del futuro, del futuro del streaming que no termina de llegar. Así es, y acá somos todos futboleros en la mesa, ¿no? Más o menos. No, nosotros las bocineras. Yo te diría bocineras. Vamos, mi hija es futbolera y yo por propiedad transitiva puedo ser. Bueno, ahí está, esa es un poco la historia. ¿Por qué hablamos del futuro que todavía no llega y el presente o el pasado que no quiere ceder su lugar? Hablamos de la Copa Libertadores, que en realidad es un poco una muestra de hacia dónde puede ir el negocio, que es tal vez uno de los más importantes para la industria del entretenimiento vinculado al deporte. Porque la Copa Libertadores hace décadas que viene siendo transmitida por Fox Sports en Latinoamérica. Es un canal muy relevante que ha pasado de manos. Ahora, de hecho, pertenece a Walt Disney y ahora vamos a por qué es importante. A partir de esta temporada ingresó, en realidad se había anunciado a fines del año pasado, Facebook como gran jugador. Si bien siempre se hablaba con la red social que viene perdiendo usuarios en su plataforma, por eso se expandió Instagram, WhatsApp y otro tipo de plataformas justamente para seguir teniendo movimiento dentro de su mismo paraguas. Ingresó finalmente este año a la Copa Libertadores y se anunció que los partidos de los jueves se iban a hacer exclusivos de esa plataforma, con Facebook Watch, que es su herramienta para transmitir videos en vivo. Y así fue en las primeras semanas, pero empezó a haber muchas críticas, porque es una plataforma que solamente transmitía los partidos en ese espacio y no estaba en televisión. Claro, entonces, además de que hay muchos usuarios que no están acostumbrados a mirarlo en su teléfono o en su computadora o que la aplicación no está en el Smart TV, salvo una marca, la marca coreana más conocida tiene la aplicación, pero no hacía el resto, empezó a haber muchas quejas porque aparte se veía mal. Argentina tiene una banda ancha velocidad promedio, más o menos está 80 en el mundial, según estimaciones, así que siempre van variando. Pero entonces había muchos problemas con la calidad de la imagen, se trababa el audio, no se veía bien, y eso generó un conflicto porque del otro lado, desde la televisión, que hace tiempo tenía los derechos, dijo, no, esto no se ve, me están reclamando a mí y yo quiero tener los partidos. Entonces, eso fue lo que estuvo detrás de un conflicto que finalmente se resolvió, ¿de qué forma? La exclusividad a Facebook la perdió, si bien tomó los partidos que a su vez salían por televisión, pero el gran atractivo, el gran activo que tenía Facebook era decir, los partidos son míos y solamente míos, por lo menos en esta temporada los perdió. Y eso, ¿qué es lo que genera del otro lado? ¿Cómo lo monetizaba? Porque uno de Fox Sports es un canal que es un canal de sistema pago, digamos, o está en el abono tradicional, pero bueno, es para pago por televisión, por DirecTV, por los sistemas. ¿Cómo lo monetizaba Facebook? De ninguna manera, porque vos lo podías, cualquier usuario lo podías ver. Eso es un dato, los partidos se ven, de hecho también se van, no es que dejan de transmitirse, siguen estando en la plataforma, pero lo que ellos lograban era aumentar la cantidad de interacciones, de hecho, cuando hablabas con ejecutivos lo que decían es que los partidos en vivo, los acontecimientos en vivo, como la Libertadores, pero también se muestran afuera, generan hasta seis veces más interacciones, comentarios, likes y otro tipo de interacciones, que los videos grabados, que eran tal vez el gran atractivo que tenían hoy las redes sociales. ¿No podían tener también anuncios, de pronto en medio, pre-roll, o estos que ponen los videos? Tenían incorporado eso, el objetivo era justamente seguir desarrollando toda esa gran estructura de negocios, pero bueno, por lo menos en esta temporada, la propuesta de la exclusividad, sea porque los usuarios reclamaban o porque la calidad de los videos, de hecho quien los haya visto percibió que muchos partidos no se podían ver, como no se ven televisión, no va a seguir estando. No funcionó. Y había telcos interesadas en empezar a pensar en paquetes, pensando en esto con Facebook. Exactamente, entonces lo que se plantea del otro lado es, bueno, cómo mejorarlo, porque acá es donde viene lo importante, más allá de la historia o la anécdota que va a terminar siendo este año, el contrato de Facebook y de la cadena televisiva que transmite la Copa Libertadores es por cuatro años. Si bien en esta temporada ya se estableció que no va a haber exclusividad, en los tres años que vienen el contrato inicial se va a seguir manteniendo. Lo que plantean desde las redes sociales, esto es una etapa de aprendizaje, estamos realizando ajustes, porque también es cierto lo siguiente, Facebook ya transmitía otro tipo de deportes en el exterior, de hecho transmite partidos de la Champions League en Europa, por ejemplo, y se veían bien, entonces no es únicamente responsabilidad suya de ofrecer la plataforma, sino también de los caños que transmiten esos datos y que tengan la capacidad suficiente para mostrarlo, porque estamos hablando de un negocio que solamente la Comebol por sus contratos recibe alrededor de 350 millones de dólares por año. Sí, usted va a poder decir que nos vamos a tener acostumbrados a terminar viendo los partidos en el celular, digamos, a futuro va a llegar en el celular, en la tablet o en la televisión, pero eso es lo que viene porque de hecho la NBA ya tiene un contrato, ha tenido un contrato con Twitter, la NFL también con Twitter y con Facebook, Amazon es el otro gran jugador con su plataforma Twitch, que tal vez para nosotros no es tan habitual, pero es el canal de videos que ellos tienen para transmitir sobre todo videojuegos, que es el otro gran jugador en esto de los esports y de los deportes, que es sobre todo muy consumido por los jóvenes y que también se intenta meter, de hecho tuvo contratos con la Liga de Fútbol Americana de Estados Unidos, transmite la Premier League en Inglaterra, la liga local, entonces lo que está mostrando es un poco el cambio entre los grandes jugadores, porque hablamos de Disney que es dueño de Foxport, que es otro gran competidor en el negocio de lo audiovisual, pero que empieza a tener rivales no de la industria de los medios tradicionales, sino de las redes sociales que buscan pasar de la interacción de los usuarios, y como hablábamos al principio de no sentirse tan solo o mostrarse con amigos, a tener contenido propio para a partir de ahí generar esas interacciones. ¡Gracias!